Hey que tal chicas y chicos, espero que se encuentren de maravilla y se lo estén pasando excelentísimo Así como lo pudieron apreciar en el título, pues ya ha llegado la nueva actualización de Whatsapp que muchos habían estado esperando Cabe mencionar que yo fui uno de los primeros en hablar de este tema desde el año pasado, en la víspera navideña Y evidentemente el video está en mi canal, así que pues nada más para agregar ese gatito Antes de pasar de lleno con el video de una vez, como no va a ser un video muy largo, muchas personas me han preguntado por redes sociales y también por los comentarios ¿Qué con qué cámara grabo? Bueno yo suelo grabar con el Moto G4 Plus y también con el Honor 8 En este preciso instante estoy grabando con mi Huawei Honor 8 sin ningún tipo de iluminación artificial, solamente la que entra por la ventana Nada más, ahora sí, ya llegó por fin dicha actualización a Whatsapp en la que vamos a poder eliminar mensajes de nuestro smartphone Pero que también se eliminen del smartphone de las demás personas o de la otra persona a la que le hayamos enviado algo Ya saben, algún típico amigo baldoso que decidió enviarle o algún mensaje comprometedor a alguna persona en específico Pues ya van a poder eliminarlo de su smartphone y de esa persona a la que se le enviaron también Quizá estaban súper ebrios, por ahí así, y decidieron, no sé, mandar alguna tontería, alguna babosada típica de los ebrios, obvio Y bueno, ya van a poder eliminar ese mensaje también O quizá pues mandaron alguna foto mostrando su mini miembro o algo así Y bueno, se arrepintieron al final de cuentas de que vieran esas pequeñas miserias Ahora van a poder eliminar esa foto que enviaron o ese mensaje Y esto va a ser de una manera muy fácil Primeramente cabe aclarar que tienen que tener ustedes la última versión de Whatsapp O sea, la última versión a día de hoy, porque posteriormente ya van a salir más Entonces tienen que tener la última versión y para que se elimine el mensaje también del smartphone de la otra persona Esa persona también tiene que tener actualizado dicho Whatsapp Para que esto pueda, pues pueda hacerse de una manera correcta Si no, no se va a poder Otro, bueno, otra cosa, otro punto también Es que ustedes tienen que eliminar el mensaje antes de que hayan pasado 5 minutos Digamos, mandan esa babosada y quieren eliminar esa babosada Entonces tiene que ser antes de los 5 minutos de haberse enviado De lo contrario, si ya pasaron por ejemplo 7 minutos, 8 minutos, etcétera Ya no van a poder eliminar el mensaje O sea, ya le llegó la otra persona, ya lo vio Ya no van a poder hacer absolutamente nada Entonces recuerden esos 5 minutos Ustedes cuéntenme qué opinan acerca de esta actualización Si les, bueno, si es un beneficio para ustedes O si la consideran simplemente una tontería Una función más que no van a utilizar O algo así, personalmente Está bien que agreguen esta función Y bueno, también en el mensaje Bueno, les va a llegar un mensaje a la otra persona Si es que ustedes eliminaron por ahí algún Whatsapp o algo así A la otra persona le va a llegar una, pues digamos una leyenda Que diga que el mensaje, que algún mensaje ha sido revocado Que ha sido eliminado o algo así O sea que la otra persona sí se va a enterar De que eliminaron un mensaje Ahí es donde van a entrar el nuevo tipo de peleas Oye, ¿por qué eliminaste este mensaje? ¿Qué te pasa? Y bueno, ya saben que siempre hay temas para estar peleando, ¿no? Entonces dejen su respectivo like También su opinión que es bastante importante Nos estamos viendo bastante pronto ¡Chaito!